Muy buenos días, mi nombre es Cecilio Zaragoza Jr. aquí reportando desde Las Vegas con Gano Life, con Paysayers 365. Muchísimo que he aprendido este fin de semana, muchísimo emoción, aquí se siente muchísimo la energía y lo que he aprendido mucho es que hay que enfocarnos en lo que realmente queremos en la vida. Si mucha gente se desenfoca, hay que enfocar en nosotros mismos para alcanzar nuestros sueños. Nos vemos en la cima, Gano Life.